No quiero broncas. Intercepta la transmisión de radio. Espere. Vamos a tener que cortar la presión del agua en la ciudad. Apaga nuestros fuegos antes de que los encendamos. Así no podemos cumplir con nuestra misión. No podemos cumplir con nuestra misión. Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Advertencia. Presión del agua a niveles críticos. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. A la carga. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. 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 ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas atacándose! ¡Atención! ¡Bomba de agua activada! ¡Estabilizando presión! ¡Confirmado! ¡Presión del agua normalizada! ¡No se detecta más actividad enemiga! ¡Suscríbete al agua periódico! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Cuidado con donde disparas! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Gracias! 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 Déjame en paz No lo aguanto